¿Por qué estás vestido de marrón? ¿Dónde estás siempre vestido de marrón? Lo he inherido de mi abuelo. Él es mi heróico y me vestió de marrón toda mi vida. Y hace unos años empecé a hacerlo también. Estabas mirando en Buenos Aires. ¿Cuál es tu intención? Ya has comido algunos reyes franceses. ¿Cuál es tu parte favorita de esta jornada? Es embarazante decirlo, pero nunca he estado en un país con más bonitas. De ninguna mujer en cualquier lugar. Y quizás podrías decirlo en cualquier lugar donde vas, pero es verdad. No estoy brincando. Sí que le da un poco de vergüenza decirlo, pero nunca vio las minas más lindas del mundo en la Argentina. Es verdad, bueno, hoy hay muchas acá. Hay muchas cuando uno sale a la calle a caminar y que no es primavera. Estamos entrando en el otoño. Está buenísimo. Ya, estamos famosos por eso. Ya, lo sé. No, no, no. No te cuento. Ok. ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo que te da ganas de dibujar? ¿Qué te inspira? Real life. Normal things. Stories que mis amigos me cuentan. Algo que vi en la barra. Algo que me ha pasado. Personal experiencia. Real life. La vida real. Las cosas que me cuentan mis amigos. Viajes que hago. Por lugares por donde paseo. Es de todo lo que está a mi alrededor. Me nutre para inspirarme. Bueno, vemos que indudablemente cualquier artista en este mundo que se dedica a pintar, a dibujar, va a estar inspirado por la vida misma. ¿No? Eso es lo que nos están contestando. Y lo que quiero saber puntualmente es en qué momento decidiste hacerte artista. Y decir hoy, de hoy en adelante soy artista. ¿En qué punto dices que voy a ser artista? Almost my whole life. Not that it was like a career goal. But like I said, I was never good at anything else. It was either art or skateboarding. And I wasn't good enough to be a pro skateboarder. So this was pretty much my only choice. La verdad que casi toda mi vida era más que nada o esto o andar en skate. Y la verdad que no era lo suficientemente buen skate para ser pro. Así que soy artista. Está muy bien. Bueno, nada. Contanos un poco cuáles son tus proyectos a futuro. Qué estás trabajando o qué es lo que te interesa como futuro. ¿En qué proyectos estás involucrado en el futuro? ¿Qué crees y dónde vas a hacer? Tengo una exposición en San Francisco en julio. Eso es realmente importante para mí. Tengo una exposición en Chicago en el fallo. Y una en Italia después del año. Y aparte de eso, estoy trabajando en algunos proyectos de animación. Me gustaría entrar más en animación. Tengo un par de exposiciones este año. Una en Chicago, otra en Italia. Y más que nada se quiere dedicar a la animación más de lleno. Pero eso es lo que está dedicando a la animación. Ok. Bueno, nada. Muchas gracias por la charla. Espero que sigas viendo Chicas Lindas. Hay un montón. Todavía está el Puma. Quedan unas cuantas horas para andar paseando acá. Aprovecha, charla, acercate con alguna de ellas. Hola, ¿cómo estás? Argentina está abierta para vos. Tienes que disfrutar, seguir viendo a las mujeres, hablar con ellas. Quizás intentes... Tengo que trabajar un poco en español. Tengo que trabajar un poco con mi castellano. Bueno, ¿puedes invitar a la gente a venir aquí o a la derecha de la streaming? ¿Qué tal? Todos, si estás en cualquier lugar en Argentina y estás cansado. En un carro, bus, avión, avión. Comence a correr y ven a este evento. Y especialmente si eres una mujer muy atractiva. Para las mujeres más lindas. Ok, Jeremy. Muchas gracias. Un placer. La próxima vez, nos vemos. No problema. Buen trabajo. Bye. Ah, nos vamos. Tenemos otra nota que va a presentar Tenchi en breve. Saludos.